¿Y qué onda toda la banderita de Yubo? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, banda? Bueno, ya estamos en la tercera jornadita de la Fantasy League de Brawlhalla, así es Y pues, cada vez se acerca más el final, banda Esperemos que este sea un buen capítulo, que les guste Que vean a los competidores dándolo todo moroño Ya estamos, bueno, a la mitad, ¿no? Porque sí, estamos en la tercera Y van a ser cinco jornadas en total Entonces, vaya, yo me siento alegre, feliz de que ya estemos por concluir Esta etapa de la Fantasy Y que vamos a tener un campeón, por así decirlo No universal, pero de este primer formato de liga Hay mucho que mejorar, obviamente Pero bueno, me gustó aprender con todos ustedes cómo hacerlo Y bueno, ya los voy a dejar con los teles Que estoy dando mucho, mucho rellenístico Solo quiero aclarar que muchos me preguntan Si los baneos son permanentes, no Los caballeros que se banean, se banean por jornada Aquí están los baneos de esta semana, como siempre Y se pueden volver a utilizar la siguiente semana Que no estén prohibidos, ¿no? Y ya, es todo lo que quería aclarar Solo para dejarlo 100% claro Así que nos vemos, banda Dejen que me reviento este carnal Para despedirme con todo Vengan, que vengan esas peleas Que vengan esas peleas Bueno, banda, tercera, tercera jornada de la Fantasy League Y ahorita abre Triángulo y Mandy Triángulo que está empatado en números con el VMAX Con dos puntos cada uno De aquí este es un combate que puede ser decisivo, ¿no? Si alguno consigue los dos puntos Se acerca bastante a él en primer lugar De momento todos tienen personajes permitidos Ninguno baneadote, banda Al igual que las armas Vamos a ver si el VMAX Vimos muy bien al Triángulo de la jornada pasada Yo por lo menos vi que andaba Uff, bien, bien Ah, la Berta con el VMAX Consigue un... Uy, el gato ahí Es que el gato, el gato es decisivo De un crítico que sacó Recuerden que la Sierra tiene una probabilidad de crítico Muy, muy buena Vean, dos críticos en un mismo combo O sea, esto se le está poniendo muy de cara al Triángulo Vamos a ver si reacciona Mandy Vamos a ver si reacciona Mandy Bien, consigue un golpe de... Uff, de gracia Porque este combo va a terminarlo Y sí, efectivamente Gana el primer combatito Triángulo Vamos al que sigue Segundo combatito Segundo combatito, banda Ahora el Triángulo se fue por el ladroncete A ver si le roba una victoria más al VMAX El VMAX trajo al novio Uff, pero Dios, Dios Uff, ya vimos que el Triángulo será posible de romper su propio récord de la batalla más corta No me la conté No me la conté Triángulo ganador de este match, banda Y se posiciona como uno de los rivales a vencer A vencer Vámonos, vámonos a la siguiente batalla Bueno, banda, aquí estamos en el segundo combatito de la Fantasy League En este caso, Zeo contra Enchiladita Armas permitidas, mascotas permitidas Enchilada que no trajo mascota Hijo de su puta Otra vez el murciélago El Zeo viene nada más a traer más un murciélago para que me reviente Pero bien, trae al ninja Y vamos a ver ¿Veis que hay una magia simple? Uff, ay, qué raro Qué raro que no lo votó, banda Pero... ¡Iy! Deja de morderme la chota Ahí se da la música del vecino a todo lo que da, banda Entonces voy a estar hablando de cerquita al micro Para que luego yo le pueda bajar el sonido ¡Ala, buen combo! ¡Ala, triple, cuádruple, quíntuple Sextuple Y me sigue mordiendo a mí Voy a tener que hacer eso de que me maten Si traen a Viteri, bad banda Voy a dejar que me mate uno de los participantes antes de tiempo Porque de verdad que... ¡Véanlo, véanlo! ¡Viene por mí! ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le he hecho yo, banda? Para que me tenga ese odio Para que me odie tanto ¡Uf! Y la enchilada que sigue metiendo combos Sigue metiendo buenos combates ¡Suéltame! No sé si porque soy el que tiene más vida, tal vez En la arena Me escoge como su objetivo predeterminado Esto está súper raro, pero bueno No, no dejan levantarse al CEO, banda No dejan levantarse al CEO Que va de un lado, va al otro Vamos a ver si consigue aquí Es que creo que está buscando que el gato le eche la mano Como que está buscando que el gato le dé el zarpazo a enchilada Para que... ¡Yyyy! Bueno, primera victoria para enchilada ¡Bam! Bien, ahora cambiamos Y los personajes que traen son Seodogo Trae al esqueleto Mientras que enchilada se queda con el caballero gris de casco levantado Ambos traen mascota que les aumenta el daño de ataque, banda Vamos a ver si consiguen ahí ¡Bien! 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 El enchilada ¡Qué buen combo! Y ahí se lleva un golpe del gato de a gratis Pero bueno Creo que quería quitarle el récord al triángulo de la victoria más rápida en el torneo Pero ya no va a ser posible ¡Seo, haz algo! ¡Seo, reacciona! ¡Seo, por favor! ¡Tú eres el que está más cerca con puntos! ¡No! Ni modos, banda enchilada si llega un 2 a 0 Que lo pone puntero en la liga Y Seo, Seo se queda atrás por 3 puntitos Y bueno gente, cerramos esta tercera jornada con el combate entre Domenicoco y el Facundo El Facundo que viene con el personaje rojo Y el Domenicoco que viene con el... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! La mascotita, ¿eh? La mascotita de Domenicoco Le está salvando bastante de caer en unos combos peligrosos Y vamos a ver si mantiene el buen ritmo O si lo pierde De momento va bien Va bien el cojo Parecía ahí que el Facundo iba a meter un combo rápido Pero no lo consiguió No lo consiguió ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y ese crítico, ese crítico puede decidir la partida Recordemos que Domenicoco solo tiene un punto Solo tiene un punto en la liga banda Así que esto lo dejaría al final de la tabla Tiene que ganar mínimo 2 matches Para seguir aspirando al título Porque si no está prácticamente fuera No del torneo como en tal Porque va a seguir participando Pero probablemente fuera de los que pueden llegar a ganar más puntos Ya que sabemos que el torneo se está poniendo muy de cara Para uno de los competidores Aunque las echan unos muy de cerca Así que habrá que ver Habrá que ver Pero de momento los pisotones que está recibiendo Domenicoquito Lo están dejando inhabilitado De continuar Vamos, bien, bien Las bombas ahí lo están ayudando Y casi como si no Ya le quitó la mitad de la vida al Facu Ahora está aplicando su técnica legendaria Domenicoco La de correr y tirar bombas Para que no lo alcancen Esta es una técnica legendaria Vamos a ver si Facu se da cuenta Porque si no lo detiene Exactamente Lo tiene que parar de frente Facu Porque si lo persigue Jamás está más ¡Uy, qué criticazo! Qué buen criticazo Y gana la primera el Facu Vamos a ver gente Vamos a ver si el Domenicoco empata esta Porque si no la empata Pues va a estar muy difícil Va a estar muy difícil Y creo que va a ser la primera jornada En la que En la que los matches No hayan tenido No hayan tenido un 2 a 1 Sino que van a ser puros 2 a 0 2 a 0 a favor de Ulises 2 a 0 a favor de Bien, 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 bien La mascota del Domenicoco Salvándola Ahí está el momento La banda El momento de la El poder peruano Se hace ver Y también el poder argentino Por supuesto que es Pero bueno Ojalá Ojalá es un empate Para que tengamos un partido Más interesante Ahí consigo Consigo unos cuantos golpes Domenicoco Pero mientras no encadene Una ráfaga letal Contra el Facu Yo creo que va a estar Muy difícil que le gane El Facu Que está abusando De la manhatcher Esa arma conocidísima Por eso fue bañada En las primeras rondas Y probablemente la bañemos Al final No Al Domenicoco Al Domenicoco Lo están destruyendo Banda Y no lo estamos viendo Lo están destruyendo Y ni siquiera Lo podemos ver Ay, ay, ay Pobrecito Ok, vamos a ver Si consigue algo Porque el truco De correr aquí Ya no le sirve mucho Porque el mapa Es muy pequeño Teniendo en cuenta Los Gats Pero el Facu Se sigue tropezando El Facu Se sigue tropezando Con Rami Ahí, ahí De frente De frente Que salvadas Les está metiendo Domenicoco A su mascotita Bien, bien, bien Ahí está Solo con véalo Solo con véalo Domenicoco No Pero no vayas de frente Se lanza contra mí La mascotita Cuidado Bien, bien Bien, bien, bien Aguas, aguas Bien Están ampeñando Su voz bastante Bastante Agresiva Vaya, vaya Gente Facu Se lleva la victoria Y él va a avanzar A avanzar Con dos puntitos Así que todavía Tiene aspiraciones De ganar Tal vez Tal vez pueda ganar No salta conmigo No lo celebra Banda Está molesto Así que Mejor Me despido Gracias por ver este episodio Y nos vemos Bye No salta conmigo 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 Gracias por ver el video.